La numerosa presencia que acompaña testimonia la responsabilidad con la que se asumen temas inherentes a la vida social, cultural y educativa, ha sido organizado por el Instituto Superior de Formación Docente Nº 13 de nuestra ciudad. Su historia se remonta al año 1951, cuando fue creada la Escuela Normal Nacional, por inquietud de un grupo de vecinos, el Instituto Félix San Martín, que funcionaba adscrito al Colegio Nacional de Neuquén. Al año siguiente, en 1952, fue transformado en la Escuela de Maestros Normales Nacionales Regionales, fusionada con la Escuela Industrial Mixta, que existía en esta ciudad. En el año 1971, se crea el Profesorado de Enseñanza Elemental, pasando del establecimiento a ser Escuela Normal Nacional Superior. En 1974, se pone en funcionamiento el Profesorado de Enseñanza Preescolar, y en 1992, por la transferencia de las Escuelas Nacionales a la Provincia, se determinó el cambio de denominación de la Escuela Normal Nacional Superior de Zapala a Instituto Formación Docente Nº 13, República de Nicaragua. Actualmente, se dictan las carreras de Profesorado de Nivel Primario, de Nivel Inicial y de Educación Especial. Bienvenidos al primer Encuentro Nacional de Educación Especial. Señor Vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Gabriel Doración. Señora Directora Provincial de Educación Superior, García Labiar. Señora Intendente de la Ciudad de Zapala, Soledad Martínez. Señores, autoridades presentes, directivos de distintas instituciones, señores y señoras conferencistas, docentes, estimado público. Y llegamos a este día, después de muchos sobresaltos por los cortes de ruta, rumores de paros agresivos de aerolíneas, encontrar el espacio físico para el encuentro, el traslado de tanta gente, la incertidumbre de convocar más gente. Y acá estamos. ¡Qué maravilla! Encontrarnos en este cine para generar un espacio de análisis y conversaciones y posicionarnos teórica y prácticamente en la educación especial. Palabras de Perla. ¿Y qué desafío? El desafío de ser consciente de la no discriminación, la participación e inclusión, el respeto por las diferencias, la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad. Ojalá que nos sea útil para reflexionar, sensibilizar sobre cuál es la mejor manera, para que todos convivamos, para que las personas con discapacidad tengan su lugar sin tener que salir a reclamar o pelear por ello. Ojalá también que este encuentro sea el broche de oro de un año trabajando en un diseño curricular para una nueva carrera de educación especial. Y que desde el Instituto de Formación Docente Nº 13, nivel superior, realicemos un pequeño aporte a la sociedad, formando profesionales en educación especial, capaces de ofrecer los soportes necesarios para que la persona con discapacidad desarrolle al máximo su potencial. En un contexto donde también esté previsto la accesibilidad para mejorar su calidad de vida y desempeñar el rol que merece como persona. Queda un camino largo por recorrer entre todos. Y si bien ya ha comenzado, hoy fomentamos este primer encuentro desde el Instituto Superior de Formación Docente y particularmente desde la carrera de educación especial. Avancemos hacia una inclusión real y citando a Galeano, porque todos somos iguales, no importan nuestras diferencias, no andar, ni ver, no escuchar, ni sentir, esto no es una limitación. Limitación es no tener la oportunidad. Muchas gracias. Pensaba cuando cantaba el himno que qué lindo suena el himno, en particular cuando nos pensamos verdaderamente federales, cuando nos sentimos verdaderamente federales. Y esta oportunidad de este Congreso Nacional de Educación aquí, especial aquí en Zapala, es claramente una muestra de eso que es cada vez más necesario e imprescindible. Cuando Esteban, que es el compañero locutor, contaba un poco la trayectoria y la historia del Instituto de Formación Docente, y nos daba un dato que yo no sabía, que era que la carrera, y que es, perdón, que la carrera del profesorado de educación inicial y de primaria también fue una iniciativa de un grupo de vecinos, le faltó agregar allí que este profesorado de educación especial se inscribe en esa trayectoria de esfuerzo, de demanda, de interpelación a las autoridades para exigir una propuesta educativa, en este caso en la localidad de Zapala, que nos permita no solamente mejorar los elementos y las herramientas de formación de quienes en este caso van a asumir responsabilidades en el proceso de acompañar en este trayecto formativo, perdón, a personas con discapacidad, sino también y fundamentalmente la oportunidad de contribuir a garantizar educación de calidad para todos y todas en una provincia muy extensa como la nuestra y que como todas las provincias y este país en estos últimos 50 años, concentra la enorme mayoría de oportunidades en sus capitales y esa necesidad que nos transmitieran hace ya muchos años un grupo de docentes de la escuela especial número 5 de aquí de Zapala fue después de mucho tiempo de esfuerzo recogida por la entonces vicegobernadora de la provincia, la doctora Ana Pechen y por las autoridades del Consejo Provincial de Educación y materializada hace ya 4 o 5 años aquí en la ciudad de Zapala. Hemos tenido la suerte de acompañar todo ese proceso y por eso para nosotros este congreso es muy importante porque este congreso viene a fortalecer el emplazamiento del profesorado de educación especial en la ciudad de Zapala y con ello la oportunidad de que los docentes del interior con vocación de formarse y perfeccionarse en la educación especial tengan esa oportunidad por la que lucharon, por la que se atrevieron a exigirnos a las autoridades el acompañamiento y que además han llenado de contenido, no solamente participando con una matrícula que crece año a año sino con la oportunidad inmejorable de conformar un staff docente que en su mayoría está integrado por profesionales que tienen su domicilio aquí en la ciudad de Zapala y que cuentan con la calificación y con la capacidad exigida para poder ser docentes del profesorado. Todo es motivo de un enorme orgullo para nosotros zapalinos y por supuesto un desafío a continuar con ese proceso y a federalizar todavía más la oportunidad de una educación de calidad hacia todo el interior de la provincia que es, entre otras muchas deudas de federalismo que tenemos al interior de la provincia de Neuquén entiendo la más importante de todas. La educación de calidad que fue pilar de muchos proyectos políticos en esta provincia necesita de estos espacios que garanticen el acceso a mejorar la formación de quienes están hoy formando parte del servicio de educación de la provincia y ello debe ser acompañado de la infraestructura adecuada, de las condiciones adecuadas para los repliegues en particular cuando hablamos de educación especial a una cantidad de factores para los que tenemos que seguir trabajando y mucho. Este congreso con tanta gente que conozco muchos de aquí y ojalá haya muchos del interior también es para nosotros un motivo para seguir empujando y acompañando esas iniciativas y esas demandas que entendemos tan necesarias para nuestra comunidad y para todas las comunidades de la provincia y del país. Muchísimas gracias por pensar en esta mala muchísimas gracias a las autoridades del Instituto de Formación Docente por defender este profesorado, por insistir en la necesidad de diversificar las terminalidades y las especialidades y por supuesto muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes y por entender que este espacio es un espacio necesario. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente es una enorme satisfacción poder hoy estar con ustedes y acompañar este primer Encuentro Nacional de Educación Especial para mí y para la Ministra siempre fue y estuvo en la agenda el tema de la formación permanente, siempre en esa gestión de Cristina Storioni estuvo como prioridad acompañar a los docentes y que tengan una formación que se vaya acompañando en el transcurso de las prácticas. Hoy, como Vicepresidente y en nombre de la señora Ministra Cristina Storioni que les envía saludos y que no pudo estar por una cuestión de agenda quería darle la bienvenida a todos y a todas y agradecer especialmente a los disertantes que han venido de diferentes provincias a acompañar este encuentro que tiene una importancia porque así lo requiere el tema de la inclusión educativa. En cuanto a la presencia territorial coincido que en algunas cuestiones que comentaba la Intendenta, muchas se han hecho y muchas más tendremos que hacer. se ha impulsado desde el gobierno provincial una fuerte inversión en todo lo que es establecimientos educativos y tal vez no ha sido lo suficiente o no ha sido lo necesario pero nosotros estamos convencidos que con un trabajo continuo y con un acompañamiento a los verdaderos protagonistas de la educación que son ustedes los docentes y que hoy inclusive nos acompañan estudiantes que son los que entre todos tenemos que construir esta realidad esta realidad que tiene que ir progresando a medida que lo vayamos construyendo en la diversidad. Es muy bueno que podamos compartir hoy a pesar de la diferencia de las ideas esta mesa y apuesto a que podamos redoblar los esfuerzos y tener mayor presencia en una localidad tan importante como es Zapala el centro de nuestra provincia de Neuquén. Así que a todos felicitaciones, gracias por el compromiso felicitar al Instituto de Formación Docente número 13 y a su director, a todos sus docentes por el esfuerzo por el compromiso de la organización. Gracias a todos y espero que puedan aprovechar estos dos días de jornada de capacitación. Gracias. Aplausos 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 Aplausos